Es posible que más de uno haya dicho ¿De qué me suena a mí esta cara? ¿De qué me suena? Si yo la veo, la he visto, la recuerdo Seguramente de los anuncios en los que aparece ella ¿No? Con cierta frecuente De ser tu bruja particular, ¿no? ¿Eh? De ser tu bruja particular Así se anuncia ella ¿Quieres que sea tu bruja particular? Bueno, ¿es usted bruja? Me cuesta mucho decir bruja Sí Bueno ¿Por qué? ¿Y a qué se dedica usted? Pues eso ¿Pero a qué se dedican las brujas? Hoy, en el siglo XX Yo las demás brujas no sé a lo que se dedican ¿Usted? Yo me dedico, pues eso, a hacer magia ¿Qué tipo de problemas puede usted arreglar mediante la magia? Bueno, pues eso Pues señores que se van con otras Y si hay alguien que de alguna forma Pues no puede Entre comillas También se hace algo para que pueda ¿Ah, sí?